¡Ay, potante se asimí de feliz todo el tiempo! ¡Ay, potante se asimí de feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! Que siga siempre con lealtad, tu vida buena sin un rencor. Que siga siempre con lealtad, tu vida buena sin un rencor. ¡Felicidades! 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 ¡Que seas feliz! ¡Felicidades! 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 ¡Que seas feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Es mi deseo! ¡Que sigo en todo! ¡Que seas feliz! Y así brindamos tu cumpleaños con regocijos todos de amor. Y así brindamos tu cumpleaños con regocijos todos de amor. ¡Felicidades! ¡Que seas feliz! ¡Felicidades! 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 ¡Que seas feliz! ¡Que seas feliz! ¡Felicidades! 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 ¡Que seas feliz! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!